Como tú, como en el cielo Y lo que le han puesto ahí los que ordenaron todos los escritos Dice que es un salmo para recordar ¿Por qué? Por los dolores, por las aflicciones Yo sé que más de alguno a la hora de leerlo se va a identificar con esos problemas Con esos dolores, con esa amargura que muchas veces sufrimos Pero qué lindo es saber que después de esa amargura podemos levantarnos Y podemos decir Señor, tú nos has sacado de las lágrimas De todos esos problemas que hemos tenido Y ahora estamos en victoria Las lágrimas no son eternas hermano Y hay lágrimas de risa, ¿verdad? De gozo Y es a las que se pueden cambiar Salmo capítulo 38, oración de un penitente Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Es que este sábado como que a veces le vea Vienen o vienen, ¿qué les pasa? Vamos a ver, dice la palabra de Dios Y léanlo conmigo despacito Dice Jehová, no me reprendas en tu furor Ni me castigues en tu ira Porque tus aetas cayeron sobre mí Y sobre mí ha descendido tu furor Nada hay sano en mi carma a causa de tu ira Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza Como carga pesada se han agravado sobre mí Lleven y supuran mis llagas a causa de mi locura Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera Ando enlutado todo el día Porque mis lomos están llenos de ardor Y nada hay sano en mi carne Estoy debilitado y molido en gran manera Gimo a causa de la conmoción de mi corazón Señor, delante de ti están todos mis deseos Y mi suspiro no te es oculto Mi corazón está convojado Me ha dejado mi vigor Aún la luz de mis ojos me faltan ya Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga Y mis cercanos se han alejado Los que buscan mi vida arman lazos Y los que procuran mi mal hablan en inquidades Y meditan fraudes todo el día Mas yo, como si fuera sordo, no oigo Y soy como mudo que no abre la boca Soy pues como un hombre que no oye Y en cuya boca no hay reprensiones Porque en ti, oh Jehová, esperado Tú responderás, Jehová, Dios mío Dije, no se alegren de mí Cuando mi pie resbale No se engrandezcan sobre mí Pero yo estoy a punto de caer Y mi dolor está delante de mí continuamente Por tanto, confesaré mi maldad Y me contristaré por mi pecado Porque mis enemigos están vivos y fuertes Y se han aumentado los que me aborrecen sin causa Los que pagan mal por bien Me son contrarios por seguir yo lo bueno No me desampares, oh Jehová, Dios mío No te alejes de mí Apresúrate a ayudarme, oh Jehová Dice ahí, mi salvación Que lindo, ¿verdad? El dolor, solo aquellos que han pasado momentos difíciles Aquellos que han llorado amargamente Donde no se puede hacer nada Donde el dolor no desaparece con un consejo Donde el dolor no desaparece con un abrazo Sino que hay que saberlo digerir Y saber que en ese dolor Dios se va a manifestar de una manera Y usted y yo no vamos a ser los mismos Yo no sé cuántos venimos aquí por glorificar a Dios de verdad Otros venimos también por pedirle, ¿verdad? Y eso no hay ningún problema Pero su corazón debe estar agradecido constantemente A mí me encanta esa alabanza que dice aleluya Solo aleluya ¿Sabe qué significa aleluya? Es una expresión Pero cuando usted y yo tenemos la victoria ¿Qué podemos decir? Aleluya por esa victoria, ¿verdad? Yo no sé cuántos por fe creen que ya tienen victoria Por el nombre de Jesús, así es Nosotros tenemos que mantenernos firmes Y aclamarle con todo el corazón Vamos a dejar un minuto de silencio Órele al Señor y diga Señor, quiero descargar todos mis problemas Y depositarlos en ti Dame la fortaleza Y dame el deseo de conectarme con tu presencia, Señor Pueden inclinar sus ojitos Vamos a orar Padre maravilloso Esta noche Estamos aquí de día sábado, Señor Agradecidos Por la vida Por la misericordia, Señor Porque no supiéramos Qué hacer si tu vida Si tu presencia no hubiera llegado a nosotros, Señor Estamos aquí Porque, Señor Buscamos de tu presencia Nuestros corazones muchas veces están tan solos Estamos tan cansados Estamos abatidos, Señor Con los problemas, por las necesidades Son tantas cosas que nos pueden traer, Señor Pero, ¿sabes? A pesar de las necesidades que traemos Señor, confiamos En que podemos alabarte Podemos glorificarte Y decirte aleluya, Señor Porque, profe, sabemos que cada uno de los problemas Que esta noche, Señor, traemos En el nombre poderoso de Jesús Cada uno de ellos, Señor Puede desaparecer Sabemos que estás trabajando En nosotros Sabemos, Señor Que estás Obrando de una manera especial En nuestras vidas Estás moldeando, Señor Estás formando Estás Estás puliendo Estás dándole, Señor Forma Algo Que tal vez Ahora no lo entendemos Pero más adelante, Señor Sabremos Que tus caminos Son perfectos Que nosotros Nos equivocamos Pero tú, Señor Tú eres perfecto Y muchas veces Cometemos el error De caminar Por sentas Donde no son Lugares correctos, Señor Donde no te honran Donde no te glorifican Pero qué lindo saber Que tu lámpara Que es tu palabra Nos vuelve a camino, Señor Y podemos levantarnos Nuevamente Una sonrisa Y decir, Señor Una oportunidad De la que buscamos Necesitamos Somos necesitados Somos tus hijos, Señor Tú eres nuestro Padre Queremos mantenernos, Señor Firmes A pesar que muchas veces, Señor En nuestra vida Llegan situaciones Que mueven, Señor Todos nuestros fundamentos Pero creemos, Padre Que el fundamento Ha sido en ti, Señor Y ese fundamento Nadie lo puede mover Te pido que en el nombre De Jesús, Señor Aquellos que vienen secos Por dentro Pueda, Señor Regar con tu presencia Sus corazones Que pueda, Señor Despejar sus pensamientos Y que esta noche Puedan concentrarse en ti, Señor Que puedan entender Que tú les estás buscando Que ellos también Te están buscando, Señor Que te estamos buscando Con el corazón Y antes de pedir Queremos exaltarte, Señor Aleluya Por sobre todas las cosas Necesitadas Pero llenos De tu presencia, Señor Aleluya 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 Solo eso, Aleluya 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 Aleluya, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, te adoramos Señor, te adoramos. Bienvenido a buscar tu presencia, Señor, te adoramos, 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 te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre, exaltamos tu nombre, Señor. Sé que hay momentos donde no somos agradecidos, donde, Señor, estamos tan preocupados por lo que nos hace falta en lo material. Pero, Señor, perdónanos por muchas veces ser tan materialistas. Buscando, Señor, felicidad, se nos olvida que la felicidad está en ti, Señor. Vienen tiempos bonitos de familia, donde muchas veces, Señor, estaremos muy solos. Y no porque no podamos tener una familia, Señor, sino porque somos muchas veces odiosos, Señor. Somos, Padre, capaces de reconocer que necesitamos de ti y necesitamos también de los demás, Señor. Señor, la soledad es algo que a muchos nos ataca y el enemigo, Padre, aprovecha para envenenar corazones, para envenenar, Señor, esos pensamientos. Pero, Señor, queremos caminar por encima de esas situaciones y poder levantarnos con seguridad. Podemos cambiar, Señor, esos pensamientos, cambiar, Padre, esas actitudes. Señor, esos temperamentos que muchas veces destruyen tantas cosas bonitas, Señor. Sé, Señor, que estamos aquí con un corazón sincero, buscándote que puedas, Señor, obrar en nuestra vida un milagro, porque necesitados estamos. ¿Tú conoces, Padre, lo que sucede en cada uno de los corazones acá? Y cantarte, Aleluya, Señor, dentro de nuestros corazones como victoria. Saber, Padre, que lo que ahora es un problema, en pocos días, va a ser algo diferente, una bendición para nosotros. Lo que ahora parece, Señor, nulo, donde no vemos un consejo sabio, obtendremos las palabras correctas, Señor. Donde muchas veces nos hemos, Señor, reenfrascado y neciamente hemos sostenido situaciones, Padre. Por favor, estás liberándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Ministra cada corazón, Señor. Ministra cada corazón acá. Y permite que antes de pedirte, Jesús, podamos con todo el corazón tener la seguridad. Que dependemos de Ti. Y que las bendiciones que ahora, Señor, nos hacen falta, vamos a estar cantando victoria en pocos días, Señor. Sé que requiere de nosotros una mejor presencia en muchas cosas, Señor. Estás buscando en nosotros esa cercanía. Es un momento lindo de platicar y derramarnos ante Tu presencia, Señor. Para poderte exponer cómo estamos, cómo nos sentimos. Y hay días que no nos sentimos bien. Nos sentimos, Señor, tristes. Pero, Padre, son pensamientos que no son hijos de Dios. Queremos levantarnos en Tu nombre, Jesús. Poder dar, Señor, esa carita hacia arriba y poder saber que de Ti proviene todo lo que estamos esperando esta noche, Señor. Las bendiciones. Las bendiciones. Las bendiciones en diferentes áreas. La salud, Padre. Los problemas financieros. Nuestros problemas en casa. La falta de entendimiento, Señor. Esos problemas en el trabajo. Ese estrés que muchas veces no se logra manejar. Esa presión que han nublado los pensamientos. Ese problema, Señor, con el jefe. Ese problema con los amigos. Esas situaciones internas que están minando nuestros corazones, Señor. Trabajan esta noche, Señor. Trabajan esta noche. Trabajan esta noche, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres un Dios lleno de amor. Señor, sabemos, Padre, que buscas. Y buscas, Señor, nuestra cercanía. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Puedo decírselo nuevamente. Aleluya. 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 Aleluya, gloria a Dios, Padre, hay necesidad en esta noche. Tú sabes que viene un momento, Señor, en familia. Estamos endeudados, hay compromisos, Señor, de colegios, de universidad, de escuelas, que van a aparecer estos últimos meses, Señor. Pero queremos, Padre, poder entrar en un tiempo de bendición. Poder reconocer esta noche, Señor, que nuestras finanzas no están en el orden correcto. Que hemos sido, Señor Botaratas, ese es el propósito de esta hora. Que nos des una oportunidad, Señor, en la área financiera. Hay necesidad de trabajo también. Y tú eres un Dios de oportunidades. Mi amigo y hermano, si usted ha venido por problemas financieros, por esa provisión que estaba esperando, por un buen trabajo, yo le pido que se ponga de pie. Porque vamos a orar por esas necesidades. No se preocupen porque no todos somos capaces de reconocer que estamos apretados financieramente. Gracias a Dios por los que están holgados. Pero no se preocupe. No se preocupe. Siempre se ha hablado que los milagros financieros son lentos. Pero no significa que Dios no vaya a bendecirnos. Un milagro es lo que estamos pidiendo. Que Dios realmente pueda hacer algo maravilloso en nuestras finanzas. Y Dios pueda dar una oportunidad de salir de una forma milagrosa. Y usted dice, pero ¿y cómo, pastor? Y supiera la cantidad que debo. No se preocupe, hermano. Dios es el Dios de todas esas bendiciones. Usted ni las conoce todavía. Pero es dueño de todo. Lo único que sí tiene que entender es que, por favor, no repita la historia dos veces. La necedad. Porque Dios lo saca por un lado y se vuelve a meter por otro lado. Eso no es sabio. Eso no es sabio. Con una que haya aprendido, estamos muy bien. Esa es la área financiera. ¿Y qué le digo? Vaya a escribir ahí en un cuaderno cómo están las finanzas. Esto es para esto, esto es para esto. ¿Y cuánto me queda? Me queda nada. Señor, aquí es donde entras tú. Si van a ver ahora, no se preocupe por el pavo de Navidad, ¿verdad? Si van a ver tamales, pizque suficiente con salsa y tomate. No es la comida, es la tranquilidad que usted necesita tener. Vamos a orar por eso. Señor, endeudados, sin dinero, malas decisiones, necios cuando nos han aconsejado que no nos metamos en esas situaciones. Botarata, regalando lo que no tenemos. Señor, hemos, Señor, agarrado una tarjeta de crédito y le hemos llevado, Señor, hasta el extremo. Y ahora, Padre, no hayamos que hacer. Sabemos, Padre, que tú eres un Padre correctísimo. Un Padre maravilloso que corrige a sus hijos. Y yo sé, Padre, que aquí, en esta iglesia, en estos instantes, hay hijos que han aprendido la lección. Que han llorado, Señor, y han dependido a ti durante estos últimos días, estos últimos meses. No ha hecho falta. Todo se ha cubierto, Señor. Y otros quizá han ido acumulando ahí sus recibos. Y están afligidos, Señor. Padre, tú eres nuestra provisión. Tú eres ese Dios de oportunidades. Y lo que pedimos en esta noche, Señor, es una oportunidad en nuestra área financiera. Que nos dé, Señor, una salida milagrosa. Porque a nuestro ojo humano no hay, Señor, cómo salir. No hay cómo poder nosotros decir realmente de esta forma. No sabemos cómo, Señor. Pero sabemos dónde hay y están en ti las bendiciones. Hay hermanos que están con negocios y están apretados estos últimos días, Señor. No saben qué hacer. Invirtieron. Pero las cosas no han salido como esperaban, Señor. Te pido que puedas poner en cada una de esas personas que tienen un negocio, una mentalidad, Señor, sabiduría para poder manejar y poder tener respuestas correctas al movimiento que van a hacer, Señor. Para no endaudarse más, para no hundirse más, sino para levantar, Señor. Él dice en esta noche, y permite que nos dé, Señor, la inteligencia para poder manejar estas cosas también. Ayúdenos a poder esperar. Señor, tú eres ese Dios maravilloso que tiene el control de las cosas. Sé, Señor, que tú eres un Dios eres un Dios bueno, Señor. Gracias por ser bueno. Gracias por amarnos. Porque a través de ese amor, de esa misericordia, Señor, es que nosotros podemos estar seguros que algo va a suceder. En su tiempo, en su momento, Señor. Faltan meses para que lleguemos a todos los compromisos. Pero sabemos que en tu nombre, Señor, tú puedes bendecirnos. Darnos para los compromisos, para el colegio, para los hijos, Señor, para tener una bonita Navidad. No queremos grandes cantidades, sino que salir de los compromisos y darnos la oportunidad, Señor, de poder poner un nuevo fundamento en nuestra edad financiera. Incluirte es lo que queremos, Señor. Danos en esta noche la bendición de ser libres. Díganle, Señor, gracias por la bendición que llega y llegará a vivir en su momento y en su tiempo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Decimos de Dios en esta noche. Pueden sentarse. Gracias por ser bueno, Señor. Gracias por ser bueno, Señor. Gracias por amarme. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Gracias por tu amor. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Y gracias por tu vida. Como tú no hay otro Como tú no hay otro Dios Eres mi esperanza Jesús Como tú no hay otro Como tú no hay otro Dios Eres mi esperanza Jesús Padre, no queremos olvidar Hablando de las finanzas Señor, también los problemas familiares Es triste Padre ver Como una joven el día de ahora Clamaba Señor porque sus padres No se vayan a divorciar Padre Hacer entender A una pareja Que lo que está haciendo es destruyendo una familia En la vida de una persona es bien difícil Señor Nos encaprichamos Decidimos estar juntos Y después Señor, nuestros pensamientos van cambiando Y ponemos excusas Para no cumplir Lo que un día prometimos Delante de tu presencia Señor Como hijos Clamamos Señor Como padres También clamamos Y muchas veces lloramos Por los hijos Y por las cosas que están pasando en casa Señor Las situaciones que están destruyendo Esas situaciones que están difíciles en el hogar Si usted está aquí por su familia Este es el tiempo para ponerse de pie Es tiempo de levantarnos y decirle Señor Al diablo no le entrego mi casa Al diablo Lo saco de mi casa Y si usted ha venido por su familia Le digo Son pocos meses Pero usted no necesita terminar mal Tal vez se han dado un poquito torcido En su casa, verdad Y no ha tenido la oportunidad Vaya, acérquese Si usted como hijo, verdad Ha dañado a sus padres Vaya Pida disculpas Y de un abrazo Si usted como esposa, verdad Está Un poquito perturbada Y no logra en este caso Tener esa comunicación con su esposo Póngase en una relación Es bien difícil estar en la misma casa Y no verse O no quererse ver Bien difícil estar con los hijos Estar Lo más lindo del mundo Estar en paz en el hogar Un problema quizás Pero de otro índole Pero juntos Son más fuertes Separados El diablo Hace un montón de destrozos La unidad La unidad Eso es lo que nos va a ayudar A esta hora Gracias por ser bueno Señor Gracias Señor por ser bueno Puede cantar eso Antes de pedirle Por su familia Gracias por ser bueno Gracias por ser bueno Gracias por amarme Gracias por tu compasión Gracias por tu compasión Gracias por tu luz Gracias por tu vida Como tú no hay otro Como tú no hay otro Dios Él es mi esperanza Jesús, Jesús Como tú no hay otro Como tú no hay otro Dios Él es mi esperanza Jesús El enemigo Padre ha ido minando poco a poco durante estos últimos meses O estos años O alguien Padre se ha metido como tercera persona en esa relación Padre tú siempre has sido el defensor de la familia Tú fundamentaste la familia Señor Yo sé que hay hombres y mujeres que están buscando hacer tu voluntad Pero Señor tenemos peros Y estamos seguros que los peros no tienen Señor validez ante tu presencia Sé que Padre no comprendes Pero estás buscando que tus hijos obedezcamos Señor Y hay situaciones tan difíciles Que realmente Señor solo tu presencia puede cambiar esos corazones Esa relación Señor que se ha destrozado por situaciones fuertes que han pasado en casa Caballeros que están a punto de tirar la toalla Señor Y eso es lo que el enemigo quiere Padre Si un día amaron Pueden volver a amar Si un día aprendieron a respetar Pueden volver a respetarse Señor Los hijos En el pleito Padre ha habido Un despido Los hijos han sido descuidados Y muchos de ellos están sobreviviendo o están creciendo Sin el consejo debido de los padres Señor Esta noche yo te pido por cada una de las cabezas de familia Por cada esposo Señor Por cada padre de familia Por cada mujer Por cada madre Señor Que somos responsables en esta área ¿Cuántos jóvenes hemos perdido durante estos últimos años Señor? Porque hay una familia sólida Hay un bebé Hay una criatura Señor Que está a punto de quedarse sin su padre Sin su madre Ayuda en esta hora Señor Y hace el milagro de restauración en ese matrimonio En esa pareja Ayuda a aquellos padres que han estado en dudas de tomar decisiones Ayúdalos que confirme Padre Que lo que se va a hacer es tu voluntad No queremos Padre Cometer los errores que tal vez cometieron nuestros padres Queremos hacer tu voluntad Señor Queremos Padre Hacer lo correcto No queremos creerle al enemigo Queremos creerle a ti Señor Tú puedes tocar en esta noche Sus corazones Esa situación Que está marcada Ahí en los corazones Señor Tan difíciles Donde muchas veces Nosotros mismos Nos contestamos Nosotros mismos Nos damos las respuestas Cuando hay una sola respuesta Esa es la tuya Señor Sé que esta noche Hay hijos que están también Teniendo problemas Difíciles en sus hogares Problemas Señor De lágrimas Allá solitos Muchos jóvenes Están a punto Señor De salir corriendo de su casa Ayúdalos Ayúdenles Padre Y díganles Enseñales Que no es el momento De moverse Sino que es el tiempo De esperar De confiar Que tu mano poderosa Señor Va a hacer algo Porque dentro de todos Los problemas familiares Hay un propósito Señor Tú tienes algo planeado Para nuestra familia Tú tienes preparado Algo mejor De lo que ahora Se ha estado viviendo Señor Restaure en esta hora Esa relación de padres a hijos Esa relación de los matrimonios Restaure en esta hora Tú eres un Dios Que puede restaurar Señor Como tú no hay otro Señor Tú eres ese Dios Sé que Padre Hay una unción Cayendo sobre cada uno de nosotros Que puede hacer la obra Estás en nuestros corazones Estás Señor En nuestra vida Ayúdanos Para que podamos poner Nuestra parte Señor Hay una unción En esta noche Hay una unción Cayendo en este lugar Donde nos da la paz La tranquilidad Que estamos buscando Señor Gracias Señor Gracias Díganle Señor Gracias Por la paz Por la tranquilidad Y porque mi familia La deposito en tus manos Señor Sabiendo Que tú eres el que restaura El que construye Lo que tal vez hemos destruido En el nombre poderoso de Jesús Hoy se restaura Señor Por fe Somos parte de esa restauración Llevará su proceso Pero Padre Esperaremos en ti Vamos a esperar Señor Puedes tomar asiento Y esta hermosa la danza Hay una unción Hay una unción Hay una unción Cayendo sobre mí Mudándome Ambeando mi ser Hay una unción Allí Hay una unción Y esta hermosa la danza 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 Mi vida no jamás será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Padre, gracias por este hermoso tiempo Te pedimos que preparen nuestros corazones Para escuchar estos hermosos testimonios Te lo pido en Cristo Jesús, amén y amén Bueno, dale un fuerte aplauso, Señor Vamos a escuchar los testimonios en esta noche Y tenemos a nuestro hermano Luis Gabriel Pase por acá mi hermano y cuéntenos lo que Dios ha hecho Pase mi hermano, cuéntenos lo que Dios ha hecho Dios le bendiga hermanas y hermanos Mi testimonio consiste en agradecimiento Estuve por seis años aproximadamente Este, orando, pidiéndole al Señor que me diera el sello de notario Seis años Seis años Cada año el examen, ¿verdad? Cada año el examen Y los seis años lo aplazaba Lo aplazé desde el 2010 hasta el 2014 Ya era récord, hermano En el 2015 Este, empecé a orar Clamé al Señor Le pedí que me diera el sello de notario Y en el 2015 Y en el 2015 pasé el examen Y no estudié en el 2015 Sino que solo pasé orando Pidiéndole al Señor Y el Señor no se hizo esperar Me bendijo con ese sello Y le prometí De que iba a apartarme De las malas amistades También le pedí Que iba a asistir más a la iglesia Y bueno El Señor me ha bendecido Para la gloria y honra del Señor Ya al 2016 Soy abogado y notario ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades, mi hermano! ¡Gloria a Dios por eso! Y mire que hay un montón Que se punchan, ¿verdad? Ahí tenemos como 800 Que están ahora estudiando Para el examen ¿Un consejo para todos esos abogados Que se rinden? Pues Hay que Hay que orar Hay que aclamarle a Dios Porque de Él es La sabiduría La inteligencia El conocimiento Y otra cosa que aprendí Es que también No son los tiempos de nosotros Sino que del Señor Así es ¡Qué bueno! ¡Felicidades, mi hermano! ¡Gloria a Dios por eso! ¡Muchas gracias! ¡Bueno! Pase por acá O por donde le dijeron Está la hermana Jennifer Joven Pase por acá Amén Pre-jóvenes Amén ¡Cuéntenos! Dios te bendiga Hermanos, hermanas Vengo a glorificar La gloria Que sea para mi Señor Estas lágrimas Que me salen No son de tristeza Amén Son de felicidad ¡Gloria a Dios por eso! ¡Qué bendición! Porque Son las mejores lágrimas, hermana Sí, exacto A veces que llore con ganas No te preocupes Desde el 2014 Le debo este testimonio a mi Señor Pero yo le pedí al Señor Que me dieran la oportunidad De darlo en un momento Que fuera idóneo Amén Porque no era El propósito no es solo dar un testimonio Sino que Que impacte Y que llegue al corazón de todos Claro que sí Mi familia Mi esposo Mi yo Mi hija Veníamos A la iglesia Como todos Como un creyente normal No pasaba nada Veníamos a los cultos Y así Hasta que un día Pues Dios Habló a mi corazón Y me dijo Tu esposo Tu esposo Te está haciendo infiel Fue un dolor Comprobado Comprobado Me dolió Comenzaron los problemas familiares La inestabilidad La Familiar Nos separamos Hermanos Llegamos Nos separamos ¿Hay hijos? ¿Habían hijos? Sí Una hija En ese año Mi hija tenía año y medio Estaba pequeñita Yo ya me miraba En vuelta En que mi hija tenía que ir A donde el papá Unos días Y unos días A mí Todo ese rollo Entonces yo Bueno Mi modo Pero En eso Yo caí en depresión Llegué a pesar Hermanos 115 libras Así En grado de Desnutrición La depresión Me estaba consumiendo No quería comer No quería hacer nada Bueno Igual yo siempre venía Solo los domingos A culto Hasta que un día Viendo la tele Un día sábado Encontré En ese entonces Estaba el pastor Julio Torres Y él recalcaba Y recalcaba Cristiano Testercio Cristiano Testercio Cristiano Testercio Yo dije No Esa es mi solución A mi problema Yo tengo que estar Yendo a la iglesia Sé que hay muchos Profesionales Sé que Dios Les puede dar Mucha sabiduría Pero en mi corazón Sentía que esa Era mi solución Asistir a la iglesia Comencé a venir Miércoles Jueves Viernes Los domingos Los sábados Cuando yo podía Hasta que un día Hermanos Algo aquí en mi corazón Me dijo Jennifer Quiero verte sirviéndome Y yo No señor ¿Cómo crees que yo Te voy a servir? Mira como estoy Yo soy de delgada No, no puede ser Yo no voy a poder Y comienza Que a mente A decir No, no puedo No, no puedo No, no puedo Hasta que Un día Venía por la cuesta Otra vez Jennifer Quiero verte sirviéndome Y yo otra vez No señor ¿Cómo crees que yo Lo voy a hacer? Que no me ves Como estoy Como todos Vea Dicimos No al servicio Hasta que de repente Dios le bendiga Hermana ¿En qué le puedo ayudar? Estaba en frente De información De escuela bíblica Y yo Hermana ¿Crees que me puede decir Cuáles son los requisitos Para servir en escuela bíblica? Son esto Y esto Y esto ¿Lo cumple? Sí hermano Entonces este sábado Comienzan las capacitaciones Tienen que venir Y yo Agarré la información Me vine al culto Y yo No señor Mira El sábado Comienza No Pasé esa semana En la noche No señor No voy a poder No voy a poder Pues llegó el sábado Y yo estaba en capacitación Con mi hija Hermanos Porque yo ahí la tenía Recibiendo la capacitación Gloria a mi señor Me gradué De maestra De escuela bíblica Comencé a servir No tenía Para el uniforme Hermanos Dios proveyó Desde zapato Falta Y la blusa Para servir Yo comencé a servir ¿Y a todo esto El esposo? El esposo a saber hermano Se le había perdido A saber Entonces Comencé a servir Mi lectura bíblica Era más constante Amén Las alabanzas Eran mayores Amén Puedes ir a tal grado Que en mi celular Había música mundana Y toda la borré Porque yo todo Lo renové Para mi señor Amén Comenzó a caer La paz en mí Venía a mi servicio Solo me importaba Servir hermanos Yo había hasta perdido Aquella esperanza De seguir mis estudios Estoy estudiando En la Universidad De El Salvador Amén ¿Qué está llevando? Administración de empresas Amén Entonces Para la gloria Mi señor Yo había perdido La esperanza De seguir estudiando Y Dios me dijo Si vas a seguir Y puso corazones Que me ayudaran Para yo poder Seguir pagando Mis estudios Gracias a Dios Gracias a Dios Es continuado Sé que voy a salir Bueno Estando yo Como dos meses Llevaba mi servicio Cuando un día Mi esposo Nos buscó A mi hija Y a mí Y él no nos perdió Regresó El condenado Regresó Entonces Bueno Yo me sentí feliz Porque Era algo Que yo también quería Aunque sin embargo Yo hacía mi servicio Sin esperar Nada a cambio Amén Yo lo hacía Porque me sentía bien Pero Lo demás No me importaba Entonces Yo dije Sí Solamente Que le pedí a mi esposo Que tuviera paciencia Porque era un proceso Que yo estaba pasando Exacto Entonces Él aceptó Perfecto Comenzamos otra vez A los meses Él volvió Con su actitud de arrogancia Soberbia No se le podía decir nada Bueno Con la enfermedad El parecido Es pura coincidencia Por si alguno Me siente aludido Hermano Con la enfermedad Del Del Broncemia Yo así le llamo La broncemia Entonces Bueno Comenzaron otra vez Los problemas Aquella Aquella Discusiones En la noche Hasta que un día Él llegó al grado De tocar mi servicio Yo sentí que Mi corazón Se rompió En mil pedazos Hermano Porque yo sabía En qué momento Había llegado A mi servicio En cómo Me encontraba Física Emocionalmente Espiritualmente Cómo me encontraba Y yo ese día Sí Sentí que Hasta aquí Hasta aquí Dije Y yo dije Yo Acostumbre a tener Un cuarto de oración Hermanos Yo Ahí Pum A mi señor Llegué De En solo Caí de rodillas Y le dije A mi señor Señor Yo esto No lo quiero Tú bien sabes La paz que me has dado Y cómo es posible Que me esté pasando Otra vez lo mismo Lo siento mucho Pero si mi esposo No entiende Que mi casa Y yo serviremos A Jehová Elimínalo Y yo me refería A eliminarlo A que lo mandara Matar No lo quería ver Porque yo no quería Que mi hija pasara Que aquí Que allá No O es en familia O no es en familia O cambia O hazme viuda Le dije Exacto hermano Exacto Mire Para decirle Que ese día Yo me sentí mal En la mañana Que me desperté Me sentí mal Porque le había hablado Así a mi señor Pero yo dije No Dios sabe que En el fondo De mi corazón Yo quiero hacer Su voluntad Y me siento bien Sirviéndome Quiero una familia Y si él está dispuesto A ayudarme Y sé que lo hará Lo va a hacer Amén Desde entonces En mi carne En mi carne Me caía La solución De que Un Me iba a caer Una llamada Y me iba a decir Señora Jennifer Venga a reconocer El cuerpo de su marido En mi carne O sea que es en serio Que yo lo quería Que se muriera Exacto Es que una de las dos Soluciones Hermano Pero No hay otra opción Hermana Aprenda Aprenda Y los hermanos Vean Entonces Pero yo sentía Que en mi corazón Dios iba a responder ¿Cuánto tiempo pasó? Después de la respuesta Pasó como dos meses Casi O menos De repente Yo veo que mi esposo Comienza a leer más A leer la Biblia Y yo No Este me está dando paz No Habrá escuchado La oración suya O algo Y yo De repente Más constante La lectura bíblica Y yo No No Este me está dando paz De repente Me dice Jennifer Quiero ser maestro De escuela bíblica Y yo ¿Estás seguro? Este es un camino Que no se puede salir Si decides Hasta que Dios te lleve No puedes decir Sí, voy a servir dos meses Y luego me voy a salir No Te introduces Al servicio Te introduces Al servicio Jamás te puedes salir Y yo ¿Estás seguro? Sí Vaya Para la gloria de mi Señor Se graduó como maestro De escuela bíblica Y no solo eso hermanos Mi esposo Me ayuda hasta En los caseros De la casa Oficioso Se volvió hermano Sí hermano Él totalmente cambió Yo me siento Tan feliz De tenerlo Y siento que Esa oración Que yo le puse A mi Señor No fue porque Yo lo odio Sino No porque Es el amor De mi vida Y Y lo amo Y yo quiero Lo mejor para él Claro Entonces Falarle a mi Señor Mi esposa Sirve en dos servicios Y el amor Entre nosotros Ha crecido más Nos entendemos mejor Siento que Para todo Andamos juntos No podemos andar Separados Entonces Hermanos Hermanas Si ustedes han pasado Por una situación Similar a la mía O están pasando Una situación similar A la mía No se retire Usted continúe Viniendo Dios va a contestar Y Dios va a hacer Su propósito Amén No te morís Ahora Yo no sé Si usted entendió Pero es que Mire Si pudiéramos Entrar en la mente Todos los que están Sentados ahí Y entendieran Que es tan fácil Hacer la voluntad De Dios No estaríamos tan Emproblemados Como lo estamos El día de ahora El día de ahora Hay hombres que han dicho No Mi matrimonio nunca Se va a restaurar ¿Sabe qué? Están diciéndole Que Dios no puede No Yo creo que Ese milagro De sanidad Mire Hay cosas que Dios Es cierto No a todos Le va a decir Si Pero yo considero Que una de las cosas Que Dios cuida Es la familia ¿Por qué no le va a regresar Mario? ¿Sabe por qué no se lo regresa? Porque muchas veces Las mujeres son muy maduras Amén Amén Sí, es cierto ¿Verdad? Hasta que ella no aprendió A depender de Dios Dios no hizo el milagro Ese es el problema Usted anda como caballero Ay, mi mamá Mujer se mueve ¿Sabe qué pasa? Agárrese de Dios Cuando usted se enamore de Dios La ingrata Va a llegar Y va a servir con usted Entre jóvenes Pero No necesitamos Que Dios nos arrincone Entendamos Porque Dios Habla claro a sus hijos Dios es poderoso Mis hermanos Sigue sentado En su trono Ese es nuestro Dios No dude Que Dios tiene Algo diferente Para la vida Que está ahora Usted quizá la tiene Patas arriba Pero Dios Se la puede restaurar Vamos a orar Señor Orar por tantas cosas Y necesidades Pero sabes Esta noche Solo queremos decirte Que eres poderoso Señor Perdónanos Perdónanos Porque a veces Tocaba en esta noche Tocaba en esta noche Y claro que puede ser tocada Ahora Mañana El domingo Cualquier día Y todo depende Y todo depende de usted Depende que entienda Cuál es el propósito Que Dios tiene Para su vida Y que pueda empezar A tomar buenas decisiones Para poder tener Una buena vida Llena de la presencia De Dios Y aunque lo condicionamos Eres poderoso Señor Ayúdanos A que todas esas influencias Esos pensamientos Del enemigo Retrocedan Señor Gana terreno Sobre nosotros Gobierna Sobre nosotros Señor Manifiestate En nosotros Señor Danos la victoria En las diferentes áreas Ayúdanos A conquistar Poco a poco Señor Hasta que todo Lo que nosotros somos Sea totalmente Para tu Retrogloria Señor Toca Nuestro cuerpo Sana Nuestra vida Señor Esta noche Recibimos de ti Y te damos Toda la hora Y la gloria En el nombre de Jesús Amén Y amén Denle un fuerte aplauso Señor Bueno mi hermano Póngase de pie Porque vamos a Ofrendarle al Señor Vamos a darle Corresponsabilidad Mire que Acabamos de pasar Una hermosa Campaña ¿Cuántos vivieron A la campaña? Hay algunos Los bien sábados Que nunca los había visto ¿Verdad? Como no hoy Tony Moya Vinieron Pero gracias a Dios Por lo que siempre están ¿Verdad? Porque están buscando al Señor Y eso es importante Usted y yo Estamos buscando Más de Dios Y le digo En todo está el Señor En las cosas pequeñas En las cosas pequeñas Cuando se levanta En la mañana Es de buenos días Le da gracias Por el desayuno Por la tarde A la mediodía Gracias Señor Por esto Ser agradecido Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor del mundo Le damos a cantar Estamos Señor En la mediodía Del Señor He llegado A ser tales En el discernimiento Hermano Miren Fíjese que hace poquito Llegaron allá Al edificio Gamaliel Los bomberos Y andaban ahí Inspeccionando Que los Los volados De incendio ¿Verdad? Estén en su puesto Que la maceta No esté en este lado Y para que el edificio Este funcionando Y en tiempos difíciles Pues no haya ningún problema Me encanta ¿Verdad? Porque la mayoría No somos personas Que prevemos los problemas Pero ahora Gracias a Dios Hay muchas áreas En el país ¿Verdad? Que están buscando ¿Por qué? Alguien dice Que se está esperando Un gran terremoto ¿Verdad? Tenemos ya como Veinte años Creo que no nos ha pasado uno Y en el nombre del Señor Ojalá que no nos caiga Cuando miraba esto Me llegó un reportaje Donde estaban hablando De la De la falla de San Andrés Y ahí se mira Una gran ruptura Por todo Un montón de países ¿Verdad? Y que ahí Si se parte Y todo el mundo También está esperando Que un día Se abra toda esa tierra Arriba De esa falla Hay un montón de cosas Muy bonitas Que el hombre ha hecho Pero abajo Hay algo Que pone en peligro Todo lo que está Bonito arriba Y yo decía Que difícil ¿Verdad? Porque exactamente Todos aquellos Que queremos edificar Hace muchos años Cuando hubo el terremoto Aquí también Hay muchos edificios Que en nuestro país El Salvador No están bien Hasta el día de ahora No los repararon Usted mira Que tienen las grietas Por ahí Y uno se preguntará ¿Esos edificios Aguantarán Un sismo nuevamente? ¿Cuánta gente Va a morir? Y hay personas Que están arriesgándose Su vida Ahora que estuvo Todas esas tormentas También Usted mira Cantidad de personas Que están viviendo A la orilla De esos ríos Y se están arriesgando Abajo Hay algo Que los puede Lavar Llevarse en la casa Están en riesgo Muchos cristianos Exactamente Estamos en la misma Situación Pensando que Las cosas están bien Estamos inseguros El día de ahora Nadie Y especialmente De verdad Un hombre Una mujer Está preparado Para ciertos detalles Que el hermano De un testimonio Aquí Pensando que Se había casado Para toda la vida ¿Verdad? Nunca pensó Que un día Su esposo A quien amaba tanto Y admiraba tanto Y muchas veces Las mujeres Que idolatran Tanto a su Marido Son las primeras Que Dios Desbarranca Porque dice Señor Mira Que me encanta Que ames A tu marido Pero no vas A amarlo Por eso De mí Ay Sí Ay Y qué pasa Y el día Que el marido No está Se mueren Se quedan Con 115 libras De peso Usted ha escuchado La palabra Las viudas alegres Hay unas que Una vez Se les muere El marido Se ponen Más bonitas De lo que Un día Estaban Pero No todos Estamos listos Ni preparados Para cuando Vengan ¿Cuántos Están? Le voy a preguntar Levanten la mano Las mujeres Todas las mujeres Por favor Que están casadas O con la pareja Con novio ¿Cuántos de ustedes Están listos Para que el marido Suyo Ahorita Le pongan Los cuernos ¿Me escuchan Amén? Está cruzando Los dedos Ay no Y la otra Ella lo aparató Te mato Si le llegas A pasar ¿Cuántos de ustedes Están listos? Ahora vamos A los machos De pecho Peludo ¿Verdad? Amén ¿Cuántos hombres Están listos Para que su mujer Le lo ponga De arbolito En navidad O en diciembre? Nunca estamos listos ¿Cuántos estamos listos Que el día de ahora Se nos muera un pariente? No No estamos listos Pero el problema Es lo que tenemos Como Como simiente Como nosotros Hemos Hemos puesto La base Porque depende De lo que tengamos Abajo Nosotros lo vamos A sostener También arriba Y el fundamento Que usted y yo Tenemos que poner Esta noche Hermanos Se llama Jesucristo A él Tenemos que ponerlo Aplauda ahora Pero si le pasa Este día Vamos a saber Si es cierto Que tiene fundamento Ese es el problema No hablando De política ¿Verdad? Pero mire Cómo están los políticos Ahora Que a todos Le están sacando El trapo al sol No hay Ni uno bueno Todos se han clavado Algo Entonces le digo ¿En qué estaba Su fundamento? Muchas veces Los valores Que tenemos Los tiramos Al piso ¿Por qué? Porque nos queremos Deleitar nosotros Pero no entendemos Que nosotros No tenemos que Deleitarnos En esas situaciones Sino que tenemos Que deleitarnos ¿En quién? En Dios Y dice el principio La palabra Mira Ahora Ustedes deberían De ser maestros ¿De qué? Porque usted Debería estar Enseñando fe Yo acabo Acabo de estar En una reunión De los Ministerios de Jehová Rafa Y miré Un montón De hermanos Ahí Y les digo Miren Porque me tocó La meditación Pequeñita ¿Verdad? Y yo le digo Aquí hay Cuatrocientos Servidores De Jehová Rafa Llenísimo Y le digo Ustedes Tienen Veintiún Años De estar Haciendo Bendición A esos Hospitales ¿Quién De todas Las iglesias Ha hecho Cadenas Alrededor Del hospital Hermano Si solo El tabernáculo A través Del ministerio Jehová Rafa Si usted se acordará Y es de las partes De las personas Que es No vieja de edad Pero vieja de estar acá ¿Verdad? Usted sabrá Que hemos tenido Un montón de testimonios Donde dice Mire Jehová Rafa Llegó Y me evangelizó Jehová Rafa Y pasó esto Jehová Rafa Ha cosechado Durante veintiún años Grande cantidad De almas Y yo le decía Ustedes Son personas Que llegan A los hospitales ¿Y qué van a hacer? A dar palabras De aliento Y no solo de aliento Palabras de victoria Porque usted Cuando se mezcla Y va a ir a orar Por un montón De gente enferma Usted no va a orar Voy a ver A ver si acaso ¿Verdad? Sale hermano Es que no es el poder suyo Es el poder de Dios Pero muchas veces Creemos que es nuestra mano ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? No es Dios La mano Su mano Levante la mano Díganle que está Mira esta mano Es chuca Es él ¿A quién ha tocado Este día? Hola hermanita ¿A quién ha tocado? A la mujer del prójimo Se le quemó la mano A ver Saque los ojos Ya que no puede Si Dios nos prestará Los ojos De lo que usted mira ¿Qué encontraríamos? A ver Saque la lengua Saquela pues Que alguno Me hay un cobra Para chambres Si la saca Pero para el sermón No ¿Qué pasa con la lengua? A esta altura Después de 21 años Usted es una gran Chambrosa de la iglesia Cristo no reina ¿Usted? 20 años Están aplastados En la iglesia De verdad Y todavía Andan viendo A quien se levanta Hermanito 25 años Verdad Están en la iglesia Y usted Entró joven Y próspera Y ahora Encorvada Y todavía Y anda viendo Y le hace una carita En la aire A algún Su jovencito Por ahí Dígame si no ¿Sabe qué? Somos gente de leche Porque Si son 20 Y no están acá Usted es tiempo Que usted le esté enseñando A un montón de gente Pero no hemos crecido No somos capaces De enseñar a los demás Sino que Vivimos de nuestro Ah, nuestro trabajito Nuestro negocio Y esto por aquí Y esto por allá Y usted piensa Que esa es una vida cristiana No El diablo lo ha arrullado Por años Ahí se sienten Y no pasa Como dijo la hermana No pasa nada En su vida Creyendo Que está haciendo Allá arriba Nos vamos a ver Las chivas De quienes son Dijo el pastor Allá arriba Vamos a saber Realmente Cuanto Dios Cuando nosotros Hemos hecho Para con Dios Y aún Dice la palabra Que nuestros mejores Trabajos Son como un trapo De inmundicia Pero algo que Dios Busca en sus hijos ¿Sabe qué? Es el corazón Y es lo que menos Le estamos entregando A Dios Porque el corazón Se inclina a las cosas Mire Aquí hay gente Que está luchando Con vicios Aquí hay personas Que están luchando Con un montón de situaciones Y le dan una cosa Solo No lo va a lograr Necesita la ayuda De Dios Necesita usted Pedirle ayuda Señor Mira no puedo Pero algunos Somos tan campeones Que pensamos ¿Verdad? Que estamos Estamos bien En el consejo Que Dios nos ha dado Y sabe qué Muchas veces Nuestros consejeros No son consejeros De Dios Son consejeros Del diablo Y usted está Escuchando Y escuchando Y escuchando Y sabe qué No escucha a nadie Pero escucha a Dios No escucha a nadie Y miren lo que dice Más adelante Porque el tiempo Se nos va a ir Y dice el versículo Aquí está El versículo El trece Dice Y todo aquel Que participa De leche Es inexperto En la palabra De justicia ¿Por qué dice? Porque es un niño Es un niño ¿Qué pasa con los niños Que tienen Unos seis meses? ¿Qué es lo que hacen Y usted no lo controla? Alguien me ayuda Que es mamá ¿Qué es lo que hacen Los niños de seis meses Y que usted no lo controla? ¿Verdad? Número uno No decía el nombre Número dos Son niños Ni a la bebé De seis meses Niña ¿Por qué te hiciste? Es que es una niña Muchachito ¿Verdad? Tal cosa Pero Está bien Para los bebés Pero es una pregunta Más privada Quizás en su vida ¿Verdad? ¿Cuántos de los que estamos Aquí llegamos A los doce años Y nos orinamos En la cama? Yo levanté la mano Por ejemplo No, de verdad ¿Cuántos tuvieron Un problema de eso? A ver Alguien sincero Que me lo diga aquí Nadie Gracias hermano Ya somos dos Hermano Dígame Usted le ponía Plástico Abajo Cartones Y volado Y dígame Y la mayor parte De los muchachos Que se orina El sueño Es que están Nadando Hasta que siente Que el agüita Está caliente Uy Y que feo esto Dígame Ahora Y usted ¿Qué hace con el niño De doce años? Ya me tenés harta Ya tengo como cinco Camas Que te voy cambiando Porque las vas deshaciendo Porque parece Que estás orinando Ácido ¿Verdad? La próxima Te voy a hacer una cama Con un hoyo abajo Te voy a poner una maca En vez de la cama Usted no hay que hacer Usted ya va Midiendo la edad ¿Y qué pasa Si usted señora Imagínese hermana Que su esposo A esta edad Que está grandote Y todo Y usted amanece Bien calientita La paz Dígame ¿Qué te pasó? No sé Cuanto más edad Las regadas No las consentimos Y Dios exactamente Dice Mire Qué triste es Que ustedes llegaron A veintiún años De evangelio Y mire Cómo están Orinándose Y haciendo Número dos Todavía Y qué Y qué regadas Y qué regadas Las que hacemos Un día usted dice Padre Trágame ¿Verdad? Que la tierra Me lleve Para abajo Qué regadas Ahora le voy a Le voy a pedir Que piense Por un momento ¿Por qué Está como está? Piensen Su actitud Piensen Como piensa ¿Verdad? Yo le dije La semana Pasada Que a mi Esa hermana ¿Verdad? Que me dejó Con la boca Abierta Que Dios Le ha dicho Que voy a Buscar El marido De la otra Usted Pastor y ¿Cómo hago Para que este Pensamiento No lo tenga? Hermana Si es que no es De orar Sino que usted Tiene que Entender Que cómo va A ir A buscar El marido De la otra ¿Usted cree Que no me lo De? Todavía me Decía Y yo decía Señor Verdad Como estaba En la cuarta Planta En Gamalel Te la mando De un solo Porque no entendí Pero miren Al final del versículo Que es el versículo 14 Que es donde cambian Todas las cosas ¿Verdad? Porque mi hermano Debiendo ser de maestros Dice Ahora no somos nada Una vida Que no se restaura Como tiene que ser Ahora Hay gente que restaura Cosas Hace poquito Uno de los sillones Bien bonitos Que el pastor Junior Me regaló Para la oficina Ahí arriba En Gamaliel Le agarró Polía Y yo dije Que bonito Este Y ahora Híjole Verdad Cómo vamos a hacer Así En la serrín De la De la polía No sé De lo que sale Y entonces Le digo a alguien Mira fíjate Que mira Lo que le está saliendo A esto Oh no se preocupe Pastor Compra este galón Me dijo Le vamos a dar Por este gato Pero al sillón No es mí ¿Verdad? Y entonces Vamos a agarrar El sillón Dijo Y entonces No se preocupe Y se puso Y lo puso todo Y le digo Y yo pensé Que la polía Era esa cosita Que cae No eso Es lo que se han comido Y le digo Mira ahí Donde está la polía No me Este líquido Lo que hace Las ahoga Y las mata Ahí me Entonces ya está sano Sí me Está seguro Que este va a ser Para toda la vida Y para toda la eternidad Porque es un recuerdo Que el pastor Yo me ha dado Y no pienso darlo Y me dice No se preocupe Sabe lo que tiene que hacer Y me dice Y si llega a pasar algo Me avisa Porque hay forma Porque estamos a tiempo Hermano Tenemos que llegar a tiempo A ciertas cosas En nuestra vida Porque Dios quisiera Usted lo restauró Pero usted y yo Tenemos que estar Restaurándolo Constantemente Porque si usted Se descuida Como cristiano El enemigo vuelve Y trata de minar Las bases Que un día Estaban firmes Usted pensaba Que las había Hay que revisar Si nos mandan Los bomberos Todos los años Para revisar Que todo está bien ¿Por qué usted No va a estar Delante de Dios Todos los días? Necesitamos Perdón Que este cuerpo Se mantenga En la presencia De Dios Dice el versículo 14 Para terminar Pero el alimento Sólido ¿Para quién es Mi hermano? Para quien Díganle que está A la par Hermano Crezca Madure pues Para lo que Por el uso Tienen los sentidos Ejercitados En el discernimiento Del que dice Del bien Y del mal ¿Por qué usted Confunde su esposa Con la amante? ¿Y cuál será? Porque usted Es inmaduro A mi esposa Ya no la quiero A la amante Sí Eso es lo que El diablo Te está diciendo Sí Pero El diablo Te lo está diciendo Es que el que Está delante De la presencia De Dios Sabe Esto es bueno Y esto es mal Y puede decidir Decir no Hoy estaba Escuchando un sermón Del pastor Billy Graham Escúchelo Es viejísimo Y dice Los no 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 Del cristiano Y decía Aprenda A decir no Y el pastor General nos lo dijo Por muchos años Porque cada vez que usted Dice vaya pues Usted comete La grande regada Maravilloso Y fuerte es aquel hombre Que es capaz De decir no Y está en la presencia De Dios Todos los días Para que le corrija Su vida Y tener una vida Llena de su presencia Vamos a orar esta noche Padre Te damos las gracias Por la oportunidad Señor De haber estado Este tiempo De oración Escuchando Padre Los testimonios Maravillosos Donde podemos encontrar Un hombre Señor Que después de seis Oportunidades No se rindió Donde encontramos Señor A una mujercita Que le pasó Lo que nunca esperaba Pero se acercó a ti Y se enamoró a ti Señor Esta noche Queremos Padre Hacer algo maravilloso Queremos Señor Realmente Atribuir Todo totalmente A ti Señor Tú eres el Dios lindo Tú eres el Dios maravilloso Sé que los que están acá Señor Hay algo Hay algo esta noche Para usted Mi amigo y hermano Para usted Que tiene años De estar en el cristianismo No siga viviendo En un cristianismo Simple Sino que dé la oportunidad De que usted Tenga la plenitud De una vida Llena de la presencia De Dios El cristianismo No es aburrido El cristianismo Es una vida maravillosa Donde experimentamos Al Señor Donde lo tenemos presente Todos los días Donde vienen problemas Y tenemos salidas Donde hay incomprensión Y al final Dios nos da Las cosas Como tiene que ser Hay tantas situaciones Usted tiene que empezar A cambiar Amigo y hermano Usted quizás Sus bases Están Destruidas Pero Jesús En esta noche Quiere restaurarlo Y quiere dar la oportunidad A su vida De levantarla Y de poder Darle bendiciones En muchas áreas Y no le hablo De riquezas Le hablo De bendiciones Múltiples Que usted quizás No las ha conocido Pero el primer paso Es reconocer Que necesita De Dios Que necesita Que Jesús Entre a su vida Y que pueda Experimentar Ese nacimiento Y llamarse Hijo de Dios Esta oración Es para usted Si por primera vez Está con nosotros Si no conoce A Cristo Si está como invitado Y quiere hacer Esta oración Ahí sentadito No hay ningún problema Mas a todos Los que recibieron Los que creen En su nombre Y se la palabra Le dio potestad De ser hechos Hijo de Dios Y a sus hijos Dios nos bendice Esta oración Puede hacerla Acompañame Dice de la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resistaste Al tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname El día de ahora Gracias Por salvar mi alma hoy Gracias Señor Por darme la oportunidad De saber que el día Que yo muera Estaré en tu presencia Por siempre Gracias Jesús Gracias Jesús Por salvar mi alma Hoy Si usted hizo esta oración Bienvenido a la familia De Dios Porque Jesús Está en su corazón Le invitamos A que se mantenga Firme en una iglesia Y le invitamos Para que se mantenga Firme en oración Que Dios Tiene grandes cosas Para su vida Si lo hizo Levante su manita Un consejero Se le va a acercar Y le va a dar Un pequeño presente Para que se lo lleve A casa Y por favor Allá tenemos uno atrás Gloria a Dios Por eso Gloria a Dios Por eso Acérquese consejero Por favor acérquese Vamos a cantar Con todo gozo A ti atribuimos A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor Amén A ti atribuimos A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor Señor Padre Le honramos Le damos las gracias Porque sabemos Que esta noche No nos vamos Con las manos vacías Sino con una oportunidad Con ese toque En nuestro corazón De poder hacer Cambios sustanciales Con la bendición Y el milagro Que llega a nuestras vidas En tu nombre Jesús Gracias Gracias por esta noche Llévenos conmigo a casa Te lo pedimos En Cristo Jesús Amén Amén Yo le bendito a todos mis hermanos Pase una feliz noche Recuerde mañana Nuestro culto 7 A las 9 y a la 11 Va a estar con nosotros El hermano Roberto Orellana Así es que los invitamos Y por supuesto Por la tarde Recuerde Sea de 3 tercios El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús En tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Y diga Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Yo creo que Tú eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste el tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en Tu presencia Por siempre A partir de hoy Te declaro mi Señor Y mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos A que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para Consejería Llámanos Al 25 01 17 77 O para más información Marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Bienvenido a la familia de Dios Conoce más de Dios Y de nuestra iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central Escríbenos al correo electrónico SoyNuevo ArrobaTabernáculo Punto Net SoyNuevo ArrobaTabernáculo Punto Net Será un gusto Atenderte Atenderte